Hola gente como estan? Bienvenido a Darska Hookah, el vlog numero 5 y en este video yo quiero mostrar como hacer el difusor para tu hookah de una manera casera. Porque es muy necesario tener el difusor en tu hookah? Porque el difusor hace una calada de humo y cuando fumas vas a sentir mas sabor, puedes inhalar mas y es como mas confortable y por ejemplo el agua va a ser menos ruidosa. Por ejemplo yo tengo una hookah de Rusia, una marca Union Hookah, podemos ver que agua en esta hookah sin difusor es muy ruidosa. Y se puede ir por la manguera y no es confortable. Ahora vamos a hacer un difusor para esto. Necesitamos para hacer un difusor de una forma casera, necesitamos una parte de la manguera o una parte de silicona o de goma. Una agujereadora con una mecha chiquita y un cuchillo o cúter. Es muy sencillo de hacerlo, agarramos una parte de la manguera agujereadora y empezamos a hacer agujeros en una forma recta. Nuestro difusor casi ya está. Ahora solo necesitamos cortar una parte para el cuerpo de la hookah. Un poquito mas grande, así. ¡Ya está! Nuestro difusor está listo. Ahora les voy a mostrar que ambos difusores funcionan igual. Este es el difusor original y este difusor que hicimos ahora. Y ahora les voy a mostrar cuál es el rendimiento de la hookah con nuestro difusor. Como pueden ver, nuestro difusor funciona perfecto y para el mejor funcionamiento puede hacer los agujeros un poco mas grandes. Dale chicos, por ahora ya está. Sigue nuestro instagram Derskay Hookah. Pone en los comentarios tus preguntas si hay. Pone like a este video, compartilo a tus amigos y hasta la próxima hookah.